Servicios, lo que hay que saber a esta hora, Evelyn, a ver, algunos datitos para tener en cuenta. Jubilaciones y pensiones, a ver, es que no superen los 20.374 pesos, la fecha de cobro es hoy, para los documentos que terminan en 4. Bien, que otra cosita. Asignación familiar por hijo y universal por hijo, la fecha de cobro es hoy, también para aquellos documentos que terminan en 4. En 4. Asignación por embarazo, la fecha de cobro es hoy, documentos que terminan en 4. También, todo 4. Asignación por prenatal, asignación por maternidad, fecha de cobro hoy, documentos que terminan en 4. Bien, que otra cosita. Tarjeta alimentar, documentos que terminan en 4. En 4 también, a ver. Becas progresar, fecha de cobro hoy, documentos que terminan en 6 y en 7. Bien. Tarjeta social, el Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba informa el cronograma de la tarjeta social. Martes 17 personas mayores, a ver, volvemos. Martes 17 personas mayores beneficiarias, miércoles 18 beneficiarios de capital, jueves 19 interior provincial. Ahora sí, la Cámara Nacional Electoral informa que hasta el lunes 14 de diciembre se podrá consultar el padrón provisorio para las elecciones 2021. La página es www.electoral.gov.ar. Nada más. Prescripciones escolares. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, informa que hasta el 22 de noviembre próximo estarán abiertas las prescripciones web para ingresantes al nivel inicial, primer grado de la escuela primaria, primer año de la secundaria en escuelas del sector estatal. Bueno, muy bien, ahí está.